Lo único importante es ganar, tres puntos vitales, fundamentales, que permiten respirar al Real Zaragoza después del fracaso en Mallorca. Tres goles en la primera parte y aburrimiento bajo la lluvia en el Estadio Municipal de la Romareda. El nivel de ambos equipos, Zaragoza y Nastic fue muy bajo, pero afortunadamente el conjunto catalán fue peor. Solamente se puede valorar la primera parte, gol tempranero de Verdasca en el minuto 3, golazo de Pep Biel en el minuto 19 y cierre de la cuenta goleadora por Delmas en el minuto 40. Viene el arranque blanquillo con Pep Biel enchufado, Soro con talento y Álvaro Vázquez muy comprometido. El primer tanto de saque de esquina mató al Nastic de Tarragona. El equipo aragonés jugaba a ráfagas ante un adversario débil y desanimado que se venía abajo paulatinamente con los goles. La segunda mitad fue para olvidar, para aburrirse, falta de ritmo, continuidad y chispa que deja claro el abatimiento del rival y las ganas de matar el partido de los blanquillos. No hubo lesionados ni sancionados y eso es sin lugar a dudas una buena noticia para el Real Zaragoza. Como también conseguir tres goles en el Estadio Municipal y no encajar ninguno, aunque sin lugar a dudas el mejor en la segunda parte del Real Zaragoza fue de nuevo Cristian Álvarez. Insisto en lo que decía al principio, lo importante es ganar a estas alturas del campeonato. Son siete puntos frente al Extremadura, un conjunto del aragonés que recupera la confianza, que no ha tenido ningún sancionado y ningún lesionado en este partido y que afronta el próximo lunes ante el Cádiz un encuentro yo creo que muy importante de cara a la tranquilidad y por fin a preparar con calma la próxima temporada donde indudablemente va a tener que hacer el Real Zaragoza muchísimos cambios de arriba a abajo. El Real Zaragoza El Real Zaragoza